Hola, mi nombre es Laya García, soy psicóloga infantil y desde AIPI os queremos compartir esta mini piéndora. ¿Cómo aprenden los niños? Pensemos en un bebé que llora porque tiene hambre y su mamá le atiende proporcionando el alimento. Las primeras veces será inconsciente y totalmente fisiológico. Llora porque le hace falta cubrir esa necesidad básica de comer, pero poco a poco, mediante la repetición de ese llanto, el bebé aprenderá que con esa conducta conseguirá que mamá lo alimente. Esto es un ejemplo de que el niño aprende ya desde su nacimiento. De hecho, antes de nacer, su sistema nervioso ya está preparado para aprender. Sí es cierto que necesita experiencias para que puedan adquirir aprendizajes. ¿Y quién le brinda esas experiencias? Pues el ambiente en el que el niño se mueve, su familia y su entorno. Y entorno no nos referimos solamente a su casa, sino a los lugares donde el niño pasa mucho tiempo, como puede ser la escuela infantil o colegio, casa de los abuelos, el parque, si es un lugar que visita frecuentemente. Las interacciones entre la familia y el niño son fundamentales en el aprendizaje. Si el adulto es capaz de identificar y de dar respuesta a las necesidades de su hijo, es hora que el pequeño se sienta seguro y que no tenga miedo de curiosear y seguir explorando su entorno. Un entorno donde el niño está más motivado por ser un lugar conocido, donde se encuentran los elementos que realmente le interesan, como pueden ser juguetes, otras personas, espacios físicos, aquellos que realmente son significativos para él y que van a guiar su aprendizaje. Aquí vemos una imagen de una niña subiendo las escaleras de un tobogán y al lado unas escaleras que no llevan a ninguna parte de una sala de fisioterapia o un gimnasio. Probablemente en el primer ejemplo que os he comentado, la niña tendrá muchísima más motivación y curiosidad de subir a ese tobogán por las escaleras y sentir la sensación placenta de tirarse que subir unas escaleras y no recibir ninguna emoción positiva porque no llevan a ningún lado. Por eso es la importancia del entorno natural porque nos ofrece mayor número de oportunidades en el aprendizaje. Uno de los principales factores que favorece el aprendizaje en los niños es la emoción. La emoción es la base del aprendizaje porque sin emoción no hay curiosidad, no hay motivación, no hay atención. Si el niño hace algo que le provoca una emoción positiva, la respuesta va a ser volver a repetir aquello que ha hecho para sentir de nuevo esa sensación placentera. Aquí vemos unos ejemplos de ello. Esa sensación placentera le va a hacer a la niña repetir esa acción para recibir otra vez ese placer, esa sensación positiva. Y aquí cuando lanza el balón ocurre lo mismo. Esa cara de satisfacción le va a provocar querer tener ganas de volver a seguir haciendo lo que estaba haciendo. A veces con nuestras acciones también obtenemos emociones negativas, como es el ejemplo de esta niña que toca la vela encendida y se quema. En estos casos en los que hay una emoción negativa, el niño va a intentar evitar esa experiencia que no le ha hecho sentir bien. En ambos casos hay aprendizaje. No solo aprendemos a hacer algo, también se aprende a no volver a hacer algo para no sentir esa emoción negativa. Esa emoción positiva es la que crea motivación e intención de seguir haciendo algo. El niño actúa con un motivo. Tiene la intención de algo, de satisfacer sus necesidades. Lo hace porque le provoca placer jugar consigo mismo o con otros, con cierto juguete o a cierto juego. Aquí vemos unos ejemplos como la niña está golpeando el piano con la intención de seguir escuchando la música. Aquí vemos a la niña que tiene un cuento musical y cuando se acaba la música vuelve con el dedo a apretar el botón con la intención de que vuelva a sonar la música. Otro factor que promueve el aprendizaje es la imitación. El niño imita personas cercanas a él. Pueden ser otros niños o adultos. Al niño le gusta imitar porque obtiene una respuesta por parte del otro. Por ejemplo, los bebés pequeñitos cuando repiten ajo o sacan la lengua provoca que mamá o papá se acerquen y le respondan, le miren, le sonrían. Esa respuesta de la persona a la que se imita es muy importante para que el niño mantenga las ganas de seguir imitando. Aquí también está muy presente la emoción de la que antes hemos hablado, esa emoción positiva que le hará seguir queriendo imitar. La imitación permite al niño entender la conducta de los demás ya que se pone en su lugar y además se siente orgulloso por ser capaz de hacer algo que hace otro. Aquí vemos algún ejemplo. Como la mamá lanza un beso y la niña le responde con un beso. Aquí vemos la niña que repite todos los gestos que hace también el papá. Y con la repetición es como se afianza y se consolida el aprendizaje. Y más todavía si tenemos en cuenta que los niños aprenden experimentando situaciones de ensayo de error. Vemos en el primer ejemplo como la niña ya es capaz de coger la cuchara y meterla en el yogur y comerse el yogur ella sola. Tras muchas repeticiones ha conseguido consolidar ese aprendizaje. Otro ejemplo es una niña jugando con un elemento de su gimnasio. Como después de mucho golpearlo al final aprende a agarrarlo y consolidar ese aprendizaje. Otro ejemplo sería esta niña como tras repetir y repetir la acción de subir a la bici. De esta manera se va a consolidar el aprendizaje de ir en una bici de equilibrio como este caso. Y no nos queríamos olvidar del juego, ya que el niño tiene la necesidad innata de jugar. El juego le proporciona placer y seguridad. Es la manera que tiene de representar el mundo que le rodea y su mundo interior. El juego es natural. No es necesario ningún aprendizaje previo para jugar. Es espontáneo. Le surge al niño. Es libre, ya que no necesita órdenes. El niño juega porque quiere jugar, no porque le digan que tiene que jugar. Varía según la edad. Es una actividad placentera, ya que el juego le hace sentir bien y requiere una participación activa del niño. Debe estar implicado e interaccionando. A través del juego se constituyen aprendizajes en todas las áreas del desarrollo, tanto a nivel motor como social, de comunicación, de relaciones, de inteligencia emocional. Pero eso es otro punto que hoy no abarcaremos. A continuación os dejamos con la experiencia contada por dos maestras de educación infantil sobre cómo aprenden los niños. Hola, buenas. Hola. Somos Carmen y... María. Y somos el equipo docente de una aula de dos años. Bueno, el colegio en el que trabajamos es un colegio rural, por lo tanto es un entorno un poquito diferente a los ordinarios. Y nada, os vamos a explicar cómo aprenden nuestros niños aquí. Pues nada, tenemos en principio, bueno, lo más importante, algo de lo más importante es que tenemos en cuenta siempre sus emociones, que se sientan queridos, estimados, valorados y confiados para hacer, que no tengan miedo a no hacer. Exacto. Que sean ellos los que exploren, los que curioseen, que sean los verdaderos protagonistas de las actividades que aquí planteamos. Y no tanto lo que queremos los adultos hacer con los materiales o los espacios que tenemos, sino dejarles a ellos. También tenemos en cuenta que se relacionen entre ellos, que hagan mucho juego cooperativo, porque a partir de ello los niños crean nuevas incógnitas, van aprendiendo entre ellos y van dando significado a su aprendizaje. Y sobre todo también el respeto, ¿no? El hablarles con respeto, hablarles como a otra persona como si fuese adulta, ¿no? Y realmente que seamos nuestros ejemplos de esa calma, de hablarles correctamente para que ellos lo puedan imitar y vean que es lo normal. Sin olvidarnos del juego. Exacto. Que es tan importante en edades tan tempranas como dos años, tres años, sobre todo infantil, pero se puede alargar. El juego les invita a crear, imaginar, aprender, a partir del juego y todo es su mundo. Así que basamos todas las propuestas que creamos a partir del juego. Y bueno, aquí en el aula que tenemos, que es un espacio maravilloso, trabajamos por ambientes, digamos, por rincones y creamos espacios, propuestas, todos basados en sus diferentes intereses, ritmos, porque no hay que olvidar que los niños no son todos iguales. Así que aplicamos en diferentes momentos y dependiendo del niño, pues, diferentes tipos de material o diferentes tipos de propuestas para que podamos sacar el máximo de ellos. Y sin olvidarnos tampoco de que todo espacio por el que nos movemos, incluso el entorno, o el comedor, o el patio, son también espacios de aprendizaje. Así que nada, espero que os haya servido. Un saludo. Chao. Hasta aquí nuestra aportación sobre cómo aprenden los niños. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.